Se la envíe a través de los profesores jefes. Sí, sí la envío, la tengo acá. Se envía a través de WhatsApp. Y la envíe la semana pasada. Y de hecho, yo les dije que la iba a mandar, y a mí se me olvidó. Y la tenía lista para mandarle el martes, y creo que la mandé... Perdón, no, pues yo tengo clases los jueves. Sí, se la mandé antes incluso, creo que se la mandé el miércoles. La mandé miércoles, jueves, más tardar. Así que, Doña Cristal... Ha revisado, tiene que revisar el WhatsApp. Ya, veamos. ¿Qué relación existe entre la biodiversidad y la evolución humana? Que debido a la evolución se van creando así como diferentes tipos de especies, como por ejemplo, el pez va evolucionando y se convirtió en una lagartija, o también se puede convertir en un camaleón. Es decir, una diferencia, algo así. Ya, correcto. Entonces, la biodiversidad, como habíamos dicho, sería responsabilidad de la evolución. Esta gran variedad de seres vivos se debe a este fenómeno que es la evolución. ¿Ya? Listo, muy bien. Vamos a la otra. Mencione dos características de la evolución. ¿Cuáles serían características de la evolución? Algo propio de la evolución. Bueno, ¿cuáles serían? Que todos empiezan en un antecesor en común. Ya, sí, nos puede plantear eso, pero ¿qué más? Que todos tendrían un ancestro, no es cierto, común. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sería? ¿Qué es el cambio de información genética? ¿Cómo? Perdón. Es una transformación que ha llevado miles de años. Ya, eso es como, dentro de las cosas que se nombra bastante, el hecho de que, no es cierto, es un proceso que es gradual, que ocurre a través de miles de años. No es cierto, un proceso, un fenómeno que se produzca en los seres vivos, ¿no es cierto?, de un mes para otro, de un año para otro, sino que implica mucho tiempo. Es un proceso que demora, esto de que los seres vivos se vayan, por ejemplo, transformando o que se vayan formando incluso nuevos seres vivos, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Cuál podría ser otra característica? Ahora, aparte de, por ejemplo, del tiempo, ¿qué otra podría ser? ¿Qué otra característica podría ser? Otra característica, bueno, otra característica es que los cambios que se producen a través de la evolución, son cambios que son heredables. ¿Qué significa que sean heredables? ¿Qué puede venir de mi ancestro? Ya, o sea, que se traspasa, ¿no es cierto?, se va a traspasar, ¿no es cierto?, entre los individuos, esta información, ¿ya? De padres a hijos se va a traspasar, ¿no es cierto?, estos cambios que se pueden haber generado en los individuos. Y lo otro, ¿no es cierto?, es que la evolución, cuando afecta a los seres vivos, afecta a toda la especie. No afecta a uno, o dos, o tres individuos en particular, sino que afecta a toda la especie. Cuando hablamos de especie, nos estamos refiriendo a un grupo de individuos que tienen las mismas características, ¿ya? Que tienen las mismas características y que se pueden reproducir entre sí y tener descendencia fértil. Eso es la especie. Entonces, otra característica de la evolución es que afecta a todos los individuos de la especie. O sea, si a mí me salió un lunar o me salió una protuberancia, esa es mía nomás. No es un proceso evolutivo, no es parte de la evolución. Es mío, me va a afectar a mí. O si le sale a mi hijo o a mi hija, ya. Pero no afecta o no aparece ese cambio en toda la especie. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna duda en relación a lo que estamos hablando? Yo tengo una duda. ¿Cómo se llamaban esos tipos de evolución que era como que se cambiaba todo y que en algunos solamente cambiaba la forma según su adaptación? ¿Algo así era? No, es que nosotros no lo hemos visto como tipos de evolución. No hemos visto, no hemos hablado de, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta o si estoy entendiendo lo que quieres preguntar en realidad. O sea, a ver, una cosa es la evolución y otra cosa es cómo ha ocurrido. Y el cómo ha ocurrido tiene que ver con el mecanismo de la evolución que es lo que plantea Darwin, igual es también, que es la selección natural. Ya, pero como tipos de evolución, como no hemos visto. No hemos mencionado. Ya, no sé si te respondo en algo la pregunta. Sí, 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 la respondió. Ya. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué utilidad han tenido los fósiles para la evolución? ¿Qué utilidad han tenido los fósiles para esto que llamamos la evolución? ¿Son las pruebas de la evolución? O sea, que son las que lo dan indicios de que hubo una evolución. Ya, correcto, ¿no es cierto? El que nosotros observemos, veamos los fósiles, los hayamos encontrado, porque ahora hablemos del 2021, son muchas las décadas y siglos que han pasado desde que se han encontrado fósiles, por lo tanto hay pruebas, una gran cantidad de pruebas, grandes fósiles que nos pueden indicar que la evolución ha existido, por lo tanto es súper importante porque demuestra la existencia de la evolución, como decía la compañera. ¿Ya? La número 5 dice, ¿por qué las alas de una mariposa y las alas de una paloma son órganos análogos? ¿Por qué decíamos que eran órganos análogos? Porque tienen la misma estructura pero diferentes funciones. ¿Tienen la misma estructura? A ver, las alas de una mariposa, ¿para qué le sirven a la mariposa? No, porque tienen la misma función pero diferentes funciones. A ver, la compañera, espérate Cristal, un ratito, un ratito. A ver, la compañera, ¿para qué les sirve la ala a una mariposa? Para volar. Para volar. ¿Para qué les sirve la ala a una paloma? Para volar. Para volar, ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de órganos análogos, partimos viendo que tienen la misma... ¿Estructura? ¿Y las mismas funciones? No, tienen la misma función. Tienen la misma función porque si... ¿Tú has visto alguna vez las alas de una mariposa más o menos algo? Sí, sí. ¿Y has visto las alas de algún ave? Ah, ya, ya, ya. Es que tenía una duda ahí entre esas dos. No, pues sí, por eso te digo. ¿Cómo es la estructura de las alas de una mariposa y las alas de una paloma se parecen? No. No. Las alas de las aves están como divididas, ¿no es cierto? Bueno, son muy distintas. Entonces, los órganos análogos son aquellos órganos, ¿no es cierto?, que evolutivamente, o sea, eran muy distintos, pero las circunstancias llevaron, el ambiente en que crecieron estos seres vivos, ¿no es cierto?, llevaron a que pudiesen cumplir la misma función. Ah, ya, 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 ya. Ya. ¿Cómo que se adaptaron? ¿Perdón? Como que el órgano se adaptó al ambiente. Al ambiente, claro, o sea, de acuerdo a las necesidades que es lo que plantean, ¿no es cierto?, estas teorías de la evolución, bueno, de acuerdo a las necesidades que fueron apareciendo, ¿no es cierto?, estos órganos se fueron adaptando y al final cumplieron, hablaba de las mismas presiones ambientales. Entonces, dos seres vivos que tienen estructuras completamente distintas, pero sometidos a ciertas condiciones ambientales, hacen que estos órganos que son tan distintos puedan cumplir la misma función. ¿Ya? Esos serían los órganos análogos. Ah, es que esa era mi duda, porque no entendía. No, pues por eso, por eso, la pregunta es, ¿para qué le sirve la ala? A los dos le sirven para lo mismo, la misma función, pero la estructura es completamente distinta. Entonces, usted se aprende eso y todo lo demás después resulta simple. O sea, no es que se lo aprenda, usted entendió eso y lo demás le va a quedar súper claro. ¿Ya? Listo, vamos a ver el siguiente. ¿Qué quiere decir que el apéndice, que aquí yo debí haberle puesto un apellido, es apéndice vermiforme, con V? ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir que el apéndice sea un órgano vestigial? ¿Qué quiere decir eso? Que el apéndice tuvo una función y con el tiempo se fue acabando esa función. Exacto, exacto. ¿No es cierto? Y aparte de eso, ¿qué le fue pasando al órgano? Ah, no, eso no sé. Se van como reduciendo, ya, que está relacionada la estructura con la función. Si bien queda el órgano, pero como se ha ido reduciendo, ¿no es cierto? Se ha reducido tanto que no es capaz de cumplir su función. En general, en general es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Con estos órganos que llamamos vestigiales. De hecho, la palabra vestigio es como resto, es como resto. ¿Cómo que se refiere a que no cumple, o sea, no tiene una función y va desapareciendo? Claro, como que empezó a desaparecer, a chicarse el órgano, y eso llevó también a que no pudiese cumplir su función. Entonces, por eso supuestamente, el apéndice, por ejemplo, en su tiempo tuvo su función, tuvo su época de esplendor, ¿no es cierto? Era un órgano también más desarrollado y que tenía alguna función en los seres vivos, ¿ya? Pero, en este caso, ¿no es cierto? A través del tiempo, cuando va cambiando el proceso evolutivo, ¿no es cierto? Se va produciendo estos procesos evolutivos, se va transformando, se va reduciendo y va perdiendo su funcionalidad. Lo que pasa en general con los órganos que llamamos vestigiales. Nosotros tenemos otros órganos vestigiales, tenemos otros, ¿no es cierto? Ya, llegamos entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, niños, sobre los órganos vestigiales u otro? Sigamos entonces. Ya, y aquí se pide que reconozca el tipo de proceso de fosilización que se produjo, ¿no es cierto? Y que llevaron a que se formaran, ¿no es cierto?, todos estos fósiles. Ya, y aquí además se pide que se coloque el nombre de ese proceso y se den dos características, por ejemplo, de ella. ¿Listo? Comencemos, a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere los dos? Ya, ¿quién es yo? Yael. Yael. Muchas gracias. ¿Con cuál? ¿Cuál quiere? ¿Cuál le gusta? Con la izquierda. La izquierda, ya. Ahí vamos a colocar... Espérame que voy a activar el lapicito. Ya, listo. ¿Cuál sería este? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se llama este proceso? Petrificación. Petrificación. Vamos a colocarlo acá. Ya. O lo escribí muy grande. La petrificación. Listo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la petrificación? ¿Qué caracteriza este proceso que da este tipo de, no es cierto, de fósil? Es cuando quedan partes duras, pero a ver, ¿quién es lo escrito aquí? De los cerebritos. Correcto. ¿Qué pasa con las partes duras aquí? ¿Qué va pasando? ¿Qué queda así, tal cual? No sé, no sé. Pero sé que igual se pueden encontrar partes blandas en un mineralizado. Sí. Ya, a ver. Bueno, una de las características, si observamos aquí, esto es de la petrificación, que se forma casi como un molde, casi como una copia casi exacta. Se forma una especie de molde, ¿no es cierto?, del organismo. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa que se forma como una especie de molde? A ver, ¿quién le puede ayudar a la compañera? ¿Qué es lo que va pasando en ese proceso de que se forme este fósil? A ver, los demás. Por ejemplo, ¿se va convirtiendo en piedra? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa que se va convirtiendo como en una piedra con una forma específica? La ágata, la ágata, Daniel. Mineral. ¿Pero qué va pasando, pues? Si es el cuento, ¿cómo es el proceso que afecta? No es cierto, en este caso, a estar, es como una almeja, una almeja del pasado, vamos a decir, que quedó con ese aspecto y se fósilizó. De hecho, yo tengo una que se nota un poco menos, pero uno la mira con paciencia y se los voy a mostrar luego. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso que se produce acá? ¿Cómo es que se logra obtener un fósil con esas características? A ver. Esa era una tarea también, lo vimos en la clase. ¿Qué es lo que le pasaba al organismo? A ver, ¿ninguno? Ya no le voy a dar la respuesta. Pero les voy a mostrar, les voy a mostrar algo. A ver, lo fui a buscar, que está aquí. A ver, voy a descompartir y les voy a mostrar. Porque esto no es una foto. A ver si se puede ver. Miren. A ver. No sé cómo ponerlo para que se vea mejor. ¿Lo logran ver? Lo voy a dar vuelta. ¿Vuelta? ¿Lo ven o no? Díganme algo, chiquilla. Sí, se ve. No se me vaya a caer encima el teclado aquí. Ya, miren. ¿Qué es? ¿O qué habrá sido en sus épocas pasadas? Un caparazón. Exacto. Y están los dos caparazones. Y en la parte de atrás, miren. Ya. Queda como una copia, como un molde. De. Eso no lo hice yo. Lo encontré. Miren. Ahí está. Es como una almeja. Ya. Bueno. ¿Qué es lo que le va pasando? Ese era el punto. Por eso dice, le sigue acá, reconozca qué tipo de proceso de fosilización corresponde. Tiene toda la razón. Petrificación. Ya. ¿Pero qué va pasando aquí? Las partículas minerales se van introduciendo, se van metiendo. ¿No es cierto? En las partes duras específicamente del organismo. Por eso es que queda como una copia de, como un molde. ¿Ya? Entonces, los sedimentos, esas partículas minerales, los restos minerales se van como introduciendo en las partes duras de un ser vivo y por eso es que queda como un molde o una copia. ¿Ya? Listo. Vamos al deslao para que avancemos. El deslao. ¿Cómo se llama el proceso que hizo que se formara este fósil? ¿Cómo se llama? A ver qué nombre tiene. ¿Inclusión? Inclusión, ya. ¿Cómo se produce la inclusión? Parece que no hemos estudiado, ¿ah? Ni hemos desarrollado. Son restos orgánicos que se van vueltos. No, ya. Ya. Entonces, ahora, si nosotros observamos, aquí está, esta nos entrega el tiro de información, porque no hay que saber tanto como para poder hablar. Entonces, sí, tiene razón en la inclusión. ¿Qué caracteriza? Aquí, un ser vivo, que es más bien pequeño, queda metido, introducido, queda cubierto, ¿no es cierto?, por un material. Y en este caso, ¿cuál es ese material? ¿De acuerdo a lo que muestra la imagen? ¿El ámbar? El ámbar. Este ámbar son unas sustancias como gomosas, unas resinas, así se llaman, con S, resinas, ya, que producen algunas plantas, algunos árboles. Ahora, esas resinas van dejando, van tapando, ¿no es cierto?, al organismo completo, si ustedes lo piensan, no produce una cantidad tan grande, ¿no es cierto?, un árbol. Por lo tanto, los animales que quedan, que sufren el proceso de la inclusión, son insectos, más bien pequeños, ya, también pueden ser hojas, que queden incluidas. Ahora, este ámbar, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, se vuelve como muy sólido, como que se mineraliza. Y yo les contaba, en las clases, cuando vimos esto, que hacen joyas con el ámbar. No cuando se han formado fósiles, sino que obtienen el ámbar y crean joyas, porque se vuelve, ¿no es cierto?, un material muy, muy duro y firme. Ya, bueno, ese es otro, ese es un agregado. Pero, la inclusión se refiere, ¿no es cierto?, a que quede, por ejemplo, un insecto pequeño, en este material que podría ser el ámbar. Ya, listo, ahí colocan ustedes las características. ¿Alguna pregunta? Que se vuelva a meter en marco, para que se la acepte. Ya, listo. Veamos acá. Sigamos con la otra. Y esta otra. ¿Cómo se llama este proceso? Impresión. Esta es la impresión. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se produce acá? ¿Qué ocurrió acá? ¿Es como un molde? Es, claro, es como una huella, que quedó, ¿no es cierto?, y se fue mineralizando. Se fueron produciendo, ¿no es cierto?, partículas minerales, y quedó una huella ahí, ¿no es cierto?, bueno, se va formando también a través de los años, por lo tanto puede quedar en las rocas. Ya, esa es la impresión. ¿Listo? Ya. Vamos a ver ahora el verdadero o falso, donde hay que justificar la falsa. Yo aquí voy a cambiar de color, para que se note un poco más, porque justo tuve la ocurrencia de colocarlo con color medio rojizo la pregunta. Entonces, ya. Vamos a la primera, dice. La paleontología es la disciplina que nos entrega información sobre los restos de seres vivos que existieron en épocas pasadas. ¿Verdadero o falso? Eh, verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Nosotros vimos que había varias disciplinas que han contribuido, ¿no es cierto?, con entregar información y... ...solo de las partes duras de los seres vivos. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, ¿y cuál sería la justificación? Porque no todas las fosilizaciones se dejan por las partes duras. Pero es que si tú me dices eso, es lo mismo que yo ponga falso, porque falso dice que no es solo de las partes duras. Si tú pones falso, es decir, no solo de las partes duras. Entonces tienes que poner información que demuestre que de las partes blandas también. ¿Cuál sería la información esa? Los otros tipos de fosilización. ¿Cuál, por ejemplo? Ahí hay que poner. ¿En qué proceso de fosilización se incluyen también las partes blandas? ¿En la descomposición? ¿En la descomposición? ¿En la descomposición? ¿En la gelificación? ¿Por qué se congela? En la gelificación, en la inclusión. Ahí tenemos al individuo que queda con las partes duras y las partes blandas. Así que esa sería la respuesta falsa, porque por ejemplo, en este proceso de fosilización también se consideran las partes blandas. ¿Listo? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo debería responderse? Sí. Ya. Sigamos entonces. Después dice, el conocer la distribución de los seres vivos en distintas regiones del planeta ¿Es un tema estudiado por la paleontología? Falso. Eso lo estudia otra disciplina. ¿Quién estudia la distribución de los seres vivos en las distintas regiones del planeta? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia, no es cierto, las áreas en las distintas regiones en el planeta? ¿Si yo quiero saber dónde está, no sé, América, Europa, etcétera? ¿Cómo se llama? ¿O dónde está, no sé, Budapest? ¿Cómo se llama esa ciencia? O sea, sí. ¿Esa disciplina? Bueno. ¿La geografía? La geografía. Y si estudia la distribución de los seres vivos, hablamos de la biogeografía. ¿Ya? Entonces, falso porque eso lo estudia la biogeografía. ¿Ya? Después dice, la biología molecular ha colaborado con la evolución a través del estudio del ADN en distintos seres vivos y su comparación para ver su grado de parentesco. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿La biología molecular ha colaborado con la... ¿Verdadero? ¿Verdadero? Ese es verdadero. Ya. Sigamos. Niños, no han hecho la guía, no han estudiado algunos. Eso es preocupante por pequeños saltamontes. En el semestre vamos a tener solo cuatro evaluaciones. Entonces, ojo con eso. Ya. Dice, la cinco. La evolución es cualquier tipo de cambio que puede sufrir los seres vivos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Y cuál sería la justificación? Porque los cambios de la evolución son a través de millones de años. Ya. ¿Qué más? Son cambios graduales que demoran mucho tiempo. ¿Y qué otra cosa? Tienen que ver con las características que mencionamos delante. Y son cambios que afectan a la especie. Eso es súper importante. No es que afecten a cualquier ser vivo. Cualquier cambio que tenga un ser vivo, no. Apareció, no sé, una mosca con cuatro alas. Y no con dos. Apareció con cuatro. ¿Ese es un cambio evolutivo? No. Porque eso no afecta a toda la especie. Afecta a algunas moscas. Por ejemplo. Ya. Listo. Pregunta sobre eso. A ver. Ya. La otra dice. Los órganos homólogos son aquellos que presentan un parecido en su estructura, pero que cumplen funciones diferentes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los homólogos, homo significa parecido, tienen una estructura parecida. Y ahí es donde parecía, no es cierto, cuando mirábamos la estructura de un brazo, no es cierto, en el hombre, de la estructura de una aleta, por ejemplo, o de una pata de otro animal, de un caballo, que tiene una estructura parecida, una distribución de los huesitos incluso, pero cumple funciones distintas, una para caminar, otra para, no es cierto, para nadar, por ejemplo. Ya. La número 7 dice. El ADN es la molécula que contiene el material genético y que se diferencia entre los seres vivos debido a su secuencia de nucleótidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Sabemos que, no es cierto, el ADN constituye la información genética, y, por otro lado, aprendimos que se componía de nucleótidos, pero habían nucleótidos distintos, por lo tanto, había una cierta secuencia, ¿no es cierto?, en el ADN. Y dependiendo de esta secuencia, si los seres vivos eran iguales o eran diferentes. ¿Ya? Y la última dice. Las únicas evidencias que tiene la evolución de su existencia son los fósiles encontrados. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Falso, porque también hay otras evidencias. ¿Cuáles? Y ahí tiene que decirme que hay otras. ¿Cuáles eran las otras evidencias que nosotros estudiamos? Aparte de los... ¿Las S? ¿Perdón? ¿Las S, los excrementos? Pero son fósiles, no son tan fosilizados. Y tienen un nombre. ¿Qué más? ¿Qué otras evidencias había? Por ejemplo, la biogeografía. ¿Qué nos mostraba? Y ahí aprendimos, por ejemplo, vimos... La distribución, por ejemplo, del Ñandú, del avestru. No me acuerdo, ¿puedo acordar de la otra dame corredora? ¿Cómo se llamaba la otra? Ah, no sé. ¿Cómo se llama la otra? Bueno. Estas existen en distintos lugares. Pero se plantea, o la biogeografía planteaba, ¿no es cierto? Que se pueden haber originado en una región. Y la Pangea. A ver, el que tiene ruido. Por favor, silenciense porque lo escuchamos todos. Ahí parece que ahí sí, gracias. Entonces, hablamos de Pangea, entonces, se habría originado, por ejemplo, la avestru. Ya. Y luego, Pangea se separó y distintas avestru se fueron quedando. Estoy poniendo un ejemplo, estoy inventando un poquito. En distintas regiones, y con el paso del tiempo, con las características del ambiente, estas avestru se fueron evolucionando, se fueron modificando y aparecieron estas otras aves corredoras. Ya no solamente hay avestru, por otro lado hay Ñandú, por otro lado... No me puedo acordar del nombre de la otra, se me olvidó. Son tres que son parientes. Entonces, ahí hay otro tipo de evidencia, y que lo entregan a otra disciplina. Y por otro lado, ¿cuáles eran las evidencias que entregaba la biología molecular? Sobre el antepasado en común. ¿Sobre cuál? El antepasado común. Ya, pero ¿qué es lo que estudiábamos en la biología molecular para determinar que existía un ancestro común? El ADN. Comparábamos el ADN de distintas especies. Y en la medida que tuviesen una secuencia de nucleótidos más parecida, donde compartían más regiones similares en el ADN, es que estábamos emparentados. Muy emparentados o menos emparentados, dependiendo de esa similitud en la secuencia del ADN. Y lo mencionamos, vimos la del gorila, los chimpancés. Vimos, por ejemplo, que con las plantas estamos menos emparentados. Pero entre los animales tenemos bastante grado de parentesco. Ya. Bueno, y la última que vamos a leer acá. ¿Por qué estamos en la hora? Dice, los nucleótidos son moléculas que se diferencian entre sí en la base nitrogenada que los constituye. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Son cuatro nucleótidos distintos que existen. Nucleótidos de adenina, de timina, de guanina y citosina. Y de esos cuatro nucleótidos distintos está hecha la molécula de ADN. Pero está hecha de miles de nucleótidos. Con apenas cuatro nucleótidos distintos. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿No? Ya. A ver, me doy cuenta, una, que hay unos que no han desarrollado la guía y que no han estudiado. Y eso me preocupa. Ya. La prueba pasada, yo lo felicito y faltó uno nomás que no dio la prueba. Y yo se los agradezco mucho. Y de hecho, si dan todas las pruebas, hoy día les regalo tres décimas. Si se sacan sobre cinco ocho, les regalo tres décimas más. ¿Ya? Pero si todos dan la prueba hoy, tienen tres décimas. Se me olvidó decirle el otro día. ¿Ya? Tengo, tengo que arreglar un entuerto que hay con WebClass con el asunto de las notas. ¿Ya? Porque cuando yo recién hice las pruebas, era ciencias naturales. WebClass me dijo, colóquelas en ciencias naturales. Ese es el problema. Y ahora la voy a colocar en biología. Entonces, eso, eso, es el asunto que hay que arreglar. La guía, la guía está en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Pero ya a partir de mañana o pasado, van a estar en Classroom. Y ahí se tienen que meter a Classroom. Ya niños, recuerden hoy día hacer la prueba, por favor. Ojalá, ojalá, la hagan todos. Ya nos vemos. Que estén súper bien. Gracias, César.